MÚSICA 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 Desde hoy se pone en marcha el dispositivo especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico con la operación salida de Semana Santa. Estos días se prevén 1,8 millones de vehículos por las carreteras de la Comunidad Valenciana. Los penitentes llenan las calles de Alicante durante la procesión del Marte Santo, el Cristo del Mar, el Exe Homo y la Virgen de los Dolores recorrieron este martes el centro de la capital alicantina. El paso de Palio sale de la Basílica con los costaleros de rodillas, que es lo más característico de esta procesión. Al finalizar, los pasos protagonizaron un encuentro en medio de un impresionante y emocionante silencio. La procesión de la Santa Cruz de Alicante, que se celebra hoy, representa uno de los principales reclamos turísticos de la Semana Santa de la capital alicantina. Esta noche emitimos en directo esta procesión, que discurre por las estrechas y empinadas calles del casco antiguo de Alicante. Los alicantinos pasan la Semana Santa entre la playa, las terrazas de verano, los paseos, por zonas turísticas y las procesiones de Semana Santa. Ya han llegado a la provincia de Alicante los turistas que estos días tienen vacaciones, aunque se espera que entre esta tarde y mañana se produzca la llegada masiva de visitantes, ya que el Jueves Santo es festivo en muchas comunidades autónomas. Una madre y su hijo han sido hallados muertos en su domicilio de las Torres de Cotillas, en Murcia. Han sido encontrados con claros signos de violencia. Los halló el hijo mayor y hermano de la víctima, que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil, para denunciar los hechos. Hoy visitamos el Museo de la Semana Santa de Crevillent. Allí está el 90% de los pasos de esta Semana Santa crevillentina. Joyas de Mariano Benlleure, como El Paso del Cristo Muerto, Las Tres Marías, o su última obra, Una talla, de María Magdalena. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, así lo ha anunciado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. La CUP insiste en su apuesta por investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat Catalana, aunque se encuentre detenido en Alemania. ¿Qué tal, señores y señores? Bienvenidos a este espacio de Noticias 12 en 12TV. Hoy empezamos hablándoles, en este espacio informativo, de las vacaciones de Semana Santa y, especialmente, de los desplazamientos. Desde hoy se pone en marcha el dispositivo especial de vigilancia de la Dirección General de Tráfico con la operación salida de Semana Santa. Es la segunda fase de la operación especial de Semana Santa. Durante estos días se prevén 1,8 millones de vehículos por las carreteras de la Comunidad Valenciana, en desplazamientos de largo recorrido, pero también en cortos desplazamientos, para ir a unos pueblos y a otros de la provincia de Alicante, por ejemplo, para ver las procesiones. El dispositivo de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil es el de facilitar la fluidez y el tráfico y que ocurran los menos percances posibles. Dada la afluencia de tráfico, ya tenemos establecidos los puntos de regulación y control del tráfico, más que nada para evitar esos grandes atascos que en algún momento se producen, dado que se supera a veces la capacidad de la vía. Con lo cual hay que avisar de las retenciones y hay que agilizar regulando esos puntos con distintos medios de señalización. ¿Cuáles son los puntos? En la Comunidad Valenciana, pues los grandes ejes normalmente de la A3, sobre todo el entronque del Bypass con la A3, en Alicante también tiene bastantes problemas el túnel de la zona de Villena, en la A31, en la zona de Requena hay una serie de estrechamientos con descensos y con cruas, pues también suele haber ahí algunas retenciones, el efecto acordeón de siempre, ¿no? Se producen esos efectos y son peligrosos, con lo cual hay que llevar mucho cuidado con las distancias de seguridad, con las velocidades y ser paciente y tranquilidad porque va a haber mucha gente en movimiento. Una segunda fase donde se prevén en la Comunidad Valenciana 4.300.000 desplazamientos, sumando largo recorrido y corto recorrido, y hay un dispositivo especial por parte de la Agrupación de Tráfico, de la Guardia Civil, el Centro de Gestión de Tráfico, de Levante, de la DGT, y también la demarcación de carreteras para atender esa gran cantidad de desplazamientos que van a ver en la Comunidad Valenciana un punto. Y en este sentido que lo planifiquen, que se organice, que se informen, que descansen, que vayan atentos a la conducción, nada de GPS ni móvil, que cumplan los límites de velocidad, que no consuman alcohol y drogas, que por supuesto con el cinturón de seguridad, que revisen el mantenimiento del vehículo, una serie de consejos que lo que pretendemos es ese objetivo de cero accidentes, cero heridos y cero fallecidos, y que la gente disfrute y se lo pase bien en estas vacaciones de Semana Santa. Y precisamente esos desplazamientos cortos son los que van a llenar muchas carreteras, carreteras principales o también algunas carreteras secundarias, por esos desplazamientos a pueblos de la provincia de Alicante, para disfrutar de las bellezas, de las procesiones que se elaboran, que se producen, se protagonizan durante estos días en distintos puntos de nuestra provincia. Precisamente en la capital, en Alicante, les vamos a hablar de la procesión del Martes Santo, porque los penitentes llenaron las calles de la ciudad durante la procesión del Martes por la noche. El Cristo del Mar, el Exe Homo y la Virgen de los Dolores recorrieron este martes el centro de la ciudad de Alicante. El paso del Palio sale de la Basílica con los costaleros de rodillas. Es una de las imágenes más significativas de esta procesión. Al finalizar, los pasos protagonizaron un encuentro en medio de un impresionante y emocionante silencio. Allí estuvo nuestro compañero José Ángel Ponsola. Instants brevis a la eixida d'una de les procesions més multitudinàries del Dimatx Sant. Els membres de la Reial Germantat Sacramental del Santíssim Crist del Mar, Nostra Senyora dels Dolors i Sant Joan de la Palma, es preparen a l'interior de la Basílica de Santa Maria per a les 5 hores d'estació de penitència. És un moment intens i especial per als germans portadors. Cuando ves el Cristo otra vez, ya no recuerdas el año pasado, ya es otra cosa. La primera imatge en eixida al carrer, envoltada pels aplaudiments dels centenars de la Cantins allí reunits, és el Crist del Mar, obra de Castillo L'Astrucci. Especial interès té l'eixida del pas de pal i de la Mare de Déu, coronada canònicament enguany i Sant Joan de la Palma. La grandària del trono fa que els portadors hagin de traure-lo al carrer de genolls. Gràcies. Enguany es va produir un emocionant moment, protagonitzat per Sofía Escoda, la bellesa del foc d'Alacant, a qui li van cedir l'honor, sense pertanyer a la germandat, de ser la primera persona en realitzar la levantar del trono de la Mare de Déu. Aplausos Aplausos Y si quieren ver imágenes bellas de verdad en una Semana Santa, no se pierdan la retransmisión que hemos preparado para este miércoles con la procesión de la Santa Cruz de Alicante. Se celebra hoy y representa uno de los principales reclamos turísticos de la Semana Santa de la capital alicantina. Esta noche emitimos en directo esta procesión que discurre por las estrechas y empinadas calles del casco antiguo de Alicante. La principal característica de la Semana Santa a la cantina és la personalitat pròpia i originalitat de moltes de les seues germandats i confraries. Dimecres Sant és el cas de la germandat de la Santa Creu, que té la seu al barri del mateix nom, al costat del Benacantil, en la part més alta del casc antic d'Alacant. És enorme l'esforç dels germans portadors dels diferents tronos que baixen fins la carrera oficial de Alacant a la Rambla de Vendendúñez i ho fan baixant les escales dels carrerons estrets del barri, costera per avall, desafiant-a la gravetat i fent un exercici d'equilibri milimètric per a superar tots els obstacles. El crist captiu o dels joves, el crist de la fe conegut popularment com el gitano, la mare de Déu dels dolors portada exclusivament per dones i l'impressionant grup escultòric del d'Avallament, aquí en el barri se li anomena carinyosament com el rei de la Santa Creu. Els quatre tronos tornaran a baixar des de les altures de l'ermita un any més, envoltats per la devoció, la curiositat, l'admiració i la passió de Alacantins i visitants. Los alicantinos pasan la Semana Santa entre la playa, las terrazas de verano, los paseos por zonas turísticas y las procesiones de Semana Santa. Ya han llegado a la provincia de Alicante los turistas que estos días tienen vacaciones en sus comunidades autónomas, aunque se espera que entre esta tarde y mañana se produzca la llegada masiva de visitantes, ya que el Jueves Santo es festivo en muchas zonas de España. Els alacantins pasen la Semana Santa entre la platja, les terraces d'estiu i els passejos persones turístiques. De fet, fins a l'arena vam haver d'anar per a poder parlar amb els veïns i visitants. Gràcies al bon temps que ens acompanyarà durant tota esta Semana Santa, des d'aquí des d'una de les platges més conegudes de la província d'Alacant, el Postiguet, la gent inclús ha aprofitat els primers ratxos del sol per a donar-se el primer bany de l'any, en ple mes de març. Els turistes i els visitants aprofiten esta Semana Santa per a disfrutar dels atractius turístics de la ciutat d'Alacant, la platja, el bon temps, els monuments i, com no, ara per Semana Santa també de les seues processons. Seguro, seguro que nos bañamos. Hemos pensado mañana, seguro que venimos y nos damos un bañito, si hay suerte. Y se queda el día como hoy. Pues hemos visto Santa Bárbara. Nos queda un par de días, iremos a Elche para visitarlo y después volveremos otra a Andalucía. Pues hemos estado en la playa esta mañana y, bueno, esta tarde, pues veremos un poco la parte del centro y eso. Pues salir a pasear, a tomar el sol, a San Juan un ratito a la playita, de aperitivo con los amigos, de comida con la familia y poco más. Tot apunta a que una vegada més el bon temps i la costa seran els punts forts per a estos dies de Setmana Santa, on es preveu igualar el mateix nivell aconseguit de l'any passat, quan els allotjaments d'Alacant i Sant Joan van estar quasi al complet. Alicante afronta la Setmana Santa con una ocupación de más del 80% y los empresarios hoteleros prevén que esa ocupación llegue al 95%, como también ocurrió durante el año pasado, aunque la patronal hotelera Osbeck está preocupada y alerta de que los pisos turísticos duplican a las plazas hoteleras en toda la comunidad valenciana al proliferar las plataformas digitales de alquiler de apartamentos entre particulares. Este es un fenómeno, no estamos preparados para enfrentarnos a ellos y realmente no es un fenómeno de apartamentos turísticos, esto es un fenómeno de lo que nosotros denominamos hotelización de las viviendas. Nosotros nunca nos hemos negado a que exista el apartamento turístico, el alquiler, digamos, de un periodo largo, un mes, dos meses, el alquiler vacacional. Esto ha existido toda la vida, en el sol y playa era el ejemplo típico de esta existencia. Pero es que esto se ha transformado en una hotelización pura y dura de las viviendas y donde antes tenía que residir una persona, ahora hay un hotel encubierto. Y es un fenómeno en el que tenemos que estar absolutamente unidos para combatirlo. Y todas las administraciones tienen responsabilidades en ello. La administración autonómica quizás es la primera que ha hecho sus deberes en sus competencias, lo primero que ha hecho ha sido elevar de manera importante las sanciones para todo aquel que se comercialice sin tener la autorización vigente, implicar a los portales de internet como corresponsables de esta sanción y corresponsables de que solo se comercialice la oferta que tenga licencia. Pero tanto la administración estatal, sobre todo la tributaria, como las administraciones locales todavía no han terminado de hacer sus deberes. Y las administraciones locales se tienen que mojar en cuanto a definir exactamente qué tipo de ciudad quieren. Si quieren que en cada edificio de su ciudad pueda existir un hotel encubierto o por el contrario establecer ciudades ordenadas donde no se produzcan distorsiones en cuanto a dificultades para que la gente que viene a trabajar encuentre una vivienda digna para alquilar, que no se incrementen de manera artificial los precios, que se eliminen, o sea, determinen zonas donde se prohíba este tipo de actividad. Al final es competencia municipal ordenar sus ciudades y determinar exactamente esto que es un negocio, exactamente igual que el resto, dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer. Y durante esta Semana Santa en la mesa de los alicantinos no faltará la olleta alicantina y también un dulce típico, las torrijas. Son el dulce más típico de la Semana Santa. Pan, leche, huevo, aceite, miel y agua son los ingredientes básicos de este dulce al que luego se le condimenta con azúcar al gusto. Con la llegada de la Semana Santa llega a nuestros paladares uno de los dulces más típicos de nuestra gastronomía, la torrija. Y el equipo de 12TV no ha querido perderse este dulce sabor. Y si no, pregúntenselo a Carmen Jiménez, de la panadería Mazapán de Alicante, que nos asegura que son muchos los que vienen a por los dulces más deseados en estas fechas. Aquí en Alicante y sobre todo ahora por Semana Santa, bueno, las hacemos casi prácticamente todo el año, pues viene la gente y se las lleva como el agua, como aquel que dice. Y atención a los ingredientes que se necesitan. Pues con un pan de molde de calidad se pone la cremita y se cierra, se baña en leche, es mientras se va calentando el aceite, se pasa por huevo, se fríe, se deja un poquito escurrir y se pasa por azúcar y canela. Intentamos preguntar por el toque secreto. Sí, no, no te lo voy a contar. Al menos lo hemos intentado. Ahora toca disfrutar del que es el dulce más típico de la Semana Santa y por el que muchos añoran esta época durante el resto del año. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, César Sánchez, y el presidente del Patronato del Misterio de Elche, Fernando García, han presentado el libro La Festa o Misterio de Elche, junto a los autores Joan Castaño y Jaime Brotons. Se trata de una guía para el espectador del famoso drama sacro lírico ilicitano que se representa anualmente en la Arciprestal e Insigne Basílica de Santa María de Elche, los días 14 y 15 de agosto. Se trata de una guía para el espectador del famoso drama sacro lírico ilicitano que se representa anualmente en la Basílica de Santa María de Elche, los días 14 y 15 de agosto. La fiesta que tiene una declaración de patrimonio de humanidad, de patrimonio cultural inmaterial, y que para nosotros es de alguna manera el máximo exponente de las tradiciones y la historia. Estamos hablando que de manera ininterrumpida desde el medievo es la única fiesta que se ha podido seguir celebrando, la única representación que se ha podido celebrar de manera ininterrumpida dentro de una iglesia. El libro La Festa o Misterio de Elche recoge todos los aspectos de la festa ilicitana con documentación, fotografías y textos que contextualizan esta tradición. Yo creo que es una visión global de los distintos aspectos que forman el misterio. Es decir, que ha habido mucha investigación y mucha producción del aspecto musical, del aspecto escénico. Este intenta sintetizar y resumir todas las variantes, todos los distintos aspectos artísticos, históricos de la fiesta. Y tiene una serie de capítulos en los que, de manera breve, pero hemos intentado que sea concisa, que sea rigurosa, se presentan las principales características de la festa. Los orígenes, la historia, a lo largo de estos 500 años de representación, las principales características artísticas, la parte musical, el texto. El soporte visual es realmente fantástico. El nivel fotográfico es de un nivel altísimo. De lo que es una obra, el misterio, que si utilizáramos terminología wagneriana, porque estaríamos hablando que el misterio es la obra total. Es una obra que compendia música, compendia canto, compendia textos, compendia escenificación. Esta publicación es una de las múltiples acciones de promoción que desde el Patronato se hace para difundir la representación del Misteri de Elche, declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una de las tareas fundamentales del Patronato del Misteri de Elche, que me honro en presidir, es la de difundir incansablemente los valores del drama sacrolicitano, entre propios y extraños, así como el de divulgar tan singular obra e intentar que sea conocida dentro y fuera de nuestras tierras. Este año 2018 está declarado como el año del misteri. Se han programado un extenso abanico de actividades dirigidas a un público amplio y a estudiosos y especialistas en la temática mariana, con el fin de divulgar esta tradición centenaria ilicitana. El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado las octavas jornadas de cooperación al desarrollo, un encuentro que este año ha puesto el acento en las experiencias en materia de cooperación. El Teatro Espontáneo ha cerrado este día de convivencia, donde las enfermeras y los enfermeros han puesto en escena vivencias y emociones propias. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Ana y Beatriz, cooperantes en Nicaragua, calientan motores cantando en esta sesión de Teatro Espontáneo, que llevan a cabo en el Colegio de Enfermería de Alicante. Intentamos también buscar nuestro camino. Con esta práctica se ponen en escena vivencias y emociones de las enfermeras y cooperantes, buscando complicidad y empatía. Este tipo de espacio permite a las personas que se les ha negado la voz o que se han autoconvencido que su historia no es importante, volver a ser protagonistas. El Teatro es parte de las octavas Jornadas de Cooperación al Desarrollo, un día destinado a analizar y comprender las diferentes experiencias en materia de cooperación. Yo he estado colaborando en Burkina Faso, que es un sitio donde hay muchísima pobreza, muchísima necesidad, muchos problemas de salud y de alimentación. Y bueno, cuando llegué aquí, la primera vez lo llevé bastante mal, porque veía que aquí nos estamos quejando por tonterías, cuando allí no tienen nada y encima se sienten como que no les falta de nada. Conozcan las experiencias de otras enfermeras o otros profesionales de la salud, por qué han hecho ellas ese voluntariado que les ha movido a hacerlo y ya no solamente la experiencia de qué han hecho allí, sino qué reflexiones han sacado después de esa experiencia. Conocer diferentes experiencias y analizar de forma crítica el recorrido de la cooperación desde las misiones religiosas, la cooperación de ayuda a las transformaciones sociales o el modelo actual profesionalizado. Hay gente que todavía está enganchada en la parte de ser bueno, otros que están en la parte política, otros que están por la profesionalización, y no es que sea bueno o malo. Lo que nosotras decimos es que tenemos que analizar desde dónde hacemos las cosas y que este compromiso es un compromiso de vida a donde estés. Reflexiones con un objetivo, la cooperación en enfermería, como en otros campos, entendida como un modo de vida. Como conclusiones, que la experiencia de voluntariado te cambia, pero que no sirve para nada si no lo integras a tu vida y a tu comunidad. Ayudar a las personas sin prejuicios ni miradas hacia su condición económica, social o cultural. Abrimos ahora la página de sucesos con algunas lamentables noticias. Una madre y su hijo han sido hallados muertos en su domicilio de las Torres de Cotillas, en Murcia, han sido encontrados con claros signos de violencia. Los halló el hijo mayor y hermano de la víctima que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos. El hallazgo de los cuerpos se produjo sobre las 7 de la mañana. El hijo y hermano de las víctimas se dirigió muy alterado a una panadería cercana para comunicar el doble crimen y después al cuartel de la Guardia Civil, donde los investigadores le están tomando declaración. Según un portavoz de la Guardia Civil, no se descarta ninguna hipótesis en este doble homicidio cometido con un objeto contundente a la vista del tipo de lesiones que tienen las víctimas. El padre de familia no se encontraba en la vivienda ya que había pasado la noche cuidando a un pariente, según han explicado los vecinos. Una vecina y la propietaria de la panadería, donde el joven acudió en primera instancia, han explicado el momento en el que se denunciaron los hechos. Bueno, ahora sí que sé que se ha muerto un señor ahí dentro, que han matado a un señor ahí dentro y en paz. Es el único ese. Y porque lo he escuchado, bueno, lo he escuchado, no me lo han dicho en la cafetería, que si no, no sabía ni eso. Pero no han escuchado nada, ¿no? No, no, no hemos escuchado nada, ni mi mujer ni yo. Sí, sí. ¿Cómo se la...? Normal, tan normal como yo mismo ahora, bueno, me encuentro ahora ya un poco nervioso, pero normal no todo. Nos veíamos por aquí, paseábamos, nos íbamos al mercado, nos lo veíamos por allí, nos saludábamos, pero nada más. Lo mejor sería la nieta de este señor, digo yo, es que no lo sé tampoco, no lo sé tampoco, pero ella era Consuelo, Amada, y otra hermana, tenían tres hermanos. Eran tres hermanas, que no sé, a las otras hermanas ya no. Con ella tenía mucha amistad, yo creo que nos vemos muchas veces por aquí. Yo lo conocía de vista, hemos hablado algunas veces, no tenía mucha amistad con él, tenía más amistad con Consuelo, porque a Consuelo la conozco yo desde hace mucho tiempo ya, y a las dos hermanas, hemos vivido yo, y nos grabo juntos, bueno, ellos vivían arriba, y nosotros vivíamos cuando éramos jóvenes. La asociación animalista ACME de Elche pide a la cofradía de la oración en el huerto que deje de llevar pájaros atados en su paso de Semana Santa. Este paso es uno de los más populares y característicos de la ciudad de Elche. Está representado por una palmera gigante en el centro del trono, que pesa más de 600 kilos, y también una escena representativa de la Semana Santa. En la palmera van atados varias aves rapaces, y este es el motivo de la protesta. Se trata de uno de los pasos más característicos de Elche, precisamente por esta palmera gigante que preside el trono y por las figuras y ornamentación que lo acompañan. Pero la polémica está en estas aves. Son varios pájaros que van atados a la palmera, forman parte de la vistosidad de la representación, según defienden desde la cofradía, pero a la asociación animalista ACME de Elche no le parece bien que los animales tengan que pasar ese mal trago. Hay una forma de atarlos a la palmera, que es con un braguero, es un artilugio que los fija y solamente les dejan unos cuatro dedos para poder intentar volar sin conseguirlo. Desde la asociación denuncian que durante todo el recorrido se puede ver cómo las aves intentan tomar el vuelo y liberarse de sus ataduras, lo que a su juicio representa un modo de tortura. Durante toda la procesión, a lo largo de unas tres horas, el viernes y un par de horas el jueves, estos pájaros están en todo momento intentando volar. Desde el colectivo animalista aseguran que un informe veterinario de una reconocida asociación nacional advierte de las consecuencias negativas para los animales de llevar a cabo esta práctica. Entendemos que no hacía falta ningún informe veterinario porque atar pájaros a un árbol no está bien visto. Hemos hablado con concejalía de sanidad, con concejalía de fiestas, no se implican, no hay una implicación mínima para tratar el tema. Desde la asociación aseguran haber hablado con miembros de la cofradía que ostenta este paso y también con las distintas concejalías que pudieran tener la capacidad de eliminar esta práctica. Aseguran estar a favor de la celebración de la Semana Santa y de que este paso luzca con total esplendor, eso sí, sin los pájaros atados a las ramas de la palmera. Estamos intentando hacer todo lo posible para que ese trono, que ya es muy bonito de por sí, tiene una palmera, tiene un olivo, pues salga sin necesidad de atar ningún animal a él. Reclamamos que podamos ver un trono de Semana Santa, de la oración en el huerto, sin ningún animal vivo atado a ningún sitio, simplemente eso. Y poder disfrutar de una Semana Santa sin tener que ver cómo esos pajaritos están intentando volar. Desde hace dos años, otro grupo de jóvenes contrarios a esta práctica protagonizan estas imágenes. Cortan el paso de la procesión para denunciar este hecho. Son dos colectivos diferentes. Desde ACME afirman apoyar a este grupo de jóvenes, pero indican que ellos conducen sus protestas por otra vía. Pues desde ACME, todo lo que estamos haciendo es a nivel de, bueno, a nivel de, de diálogo con el Ayuntamiento, solicitud de información pública, de permisos, de exposición y transporte de estos animales, todo a nivel legal. Están hartos de vernos en concejalías. El tema de las sentadas, ACME no puede, no puede organizar ninguna sentada. Pero sí que es cierto que compartimos esa manifestación pacífica de los compañeros y que sí que es cierto que algunos conocemos. Y bueno, entendemos que sí, que después de hablar, intentar hablar tantas veces, hemos intentado unas ocho, entre ocho y diez veces previas a la primera sentada, creo que fue hace dos años, viendo que no se podía, que no había avances, al final pues estas cosas suelen suceder. El paso sale el jueves y el sábado. Ahora queda esperar a si habrá acuerdo para que salga sin los animales en sus ramas o la llamada a la tradición popular permitirá seguir procesionando este paso con las aves atadas a la palmera. Llegamos al final de este informativo Noticias 12 aquí en 12TV. El equipo de este espacio informativo tomamos unas vacaciones hasta el próximo martes, aunque estaremos pendientes de las procesiones que se celebran en distintos puntos de la provincia de Alicante. Algunas de ellas las retransmitimos en directo, otras les vamos a ofrecer reportajes, así que les invitamos a que estén sintonizados con nosotros en todo momento para conocer esas bellezas de las procesiones, esas imágenes tan bellas y auténticas que se producen en distintos puntos de la provincia. Y les dejamos ahora con la procesión del Martes Santo de Elche, con la cofradía de la Santa Mujer Verónica que salió desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y entró sobre las doce y media de la noche a la Basílica de Santa María. Con estas imágenes les dejamos, que pasen un buen fin de semana, un buen puente de Semana Santa. Hasta el martes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!